...el lugar turístico de la ciudad de La Paz, y bueno, nos da pie a enviarles esos saludos a todos los bolivianos que permanentemente están precisamente en este sector. En estos 191 años de vida independiente, y está por cumplir este 6 de agosto, nuestro hermoso estado plurinacional de Bolivia. Comenzamos ya con las informaciones de inmediato, les hablamos como todos los años, precisamente se ha cumplido con el desfile cívico en la sede de gobierno, al igual que en varias regiones del país. En el acto oficial han participado instituciones gubernamentales, privadas, fuerzas armadas, además de unidades educativas en el palco principal. Han estado ausentes, por ejemplo, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que cumplen una intensa agenda en el interior del país. Sin embargo, el secretario general de la gobernación y el subalcalde del macro distrito centro saludaron a los asistentes, el gobernador Félix Pazzi, en huelga de hambre y con claro desgaste físico por la medida de presión, saludo el desfile desde el balcón de la gobernación, acompañado de su esposa. Ese fue el panorama esta mañana aquí en La Paz. Organizaciones sociales en El Alto rindieron homenaje a la independencia de Bolivia y criticaron la falta de obras en la urbe alpeña. Así, las distintas organizaciones sociales rindieron su homenaje a los 191 años de la independencia de Bolivia. En la oportunidad lamentaron que por parte del gobierno municipal de El Alto no exista ninguna obra como parte del regalo en ocasión de estas fechas. Los de la alcaldía desde el año pasado han obviado, han marginado a las organizaciones sociales, pero de todas maneras también estamos viendo que no hay ninguna obra, ninguna obra, ninguna entrega de hacha obra. Frente a la politiquería barata que en El Alto han venido mal utilizando y algunos traidores del sector del comercio minorista han ido prestándose a estos juegos, pero esto es la verdad y esto es la verdadera familia gremial, rindiendo su homenaje en este 191 aniversario de la patria. Lamentamos que no haya regalos de parte del gobierno municipal en estas fiestas patrias. Ayer nos hemos sorprendido por la atención del presidente, si bien recordando a nuestro padre Obermeier, el proyecto Satuki se va a hacer realidad en la ciudad de El Alto, que son proyectos tan anhelados en la ciudad de El Alto que va a beneficiar también a nuestro querido departamento. Bolivia celebra este 6 de agosto su 191 aniversario, por lo que se organizó una serie de actos como desfiles cívicos escolares en la ciudad de El Alto, al igual que en todo el país. Ante esas actividades, tránsito cerró las vías principales como ser la avenida Juan Pablo II y la avenida 6 de marzo.